Ya está, ¿verdad? Sí. Víctor Martín Barcenilla, U2-1, Pirinean Fraudal, categoría Rx. Metros, ¿verdad? Sí. A la altura del balón, 3-0-5. Sí, el peso... Espera, es que ya... encima de la línea. Y el peso del balón, 9 kilos. La medida del handstand push-up. El ancho del 0 a 100. Y el fondo... de 0... a 60. A 60. Y ahí estaría. Vale. Tiene que pasar la línea, ¿no? Oye, ahora... espera, a ver, aquí... para el Volvo, ¿dónde te vas a poner? Ahí, donde está el Volvo. Vale, ahí, perfecto. Lo único que no se te ve remando. No, pero no se ve los otros... ¿El crono? El crono está ahí. Ya está ahí, vale. Ya está bien ahí, ¿no? Sí. Vale. Ahora las tú, ¿eh? Espera. Listo, listo. ¿Ya estoy? Vale. 10 segundos. 8... 7... 5... 3... 2... 1... Ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, arriba. Venga. Venga, arriba. Venga, arriba. Venga, arriba. Venga, arriba. Seguimos, va, lúzalo, va. Cuidado, se pone solo, 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 va. Gracias por ver el video. 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 Arriba. Gracias. Venga, Víctor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos quedan cuatro minutos! ¡Sí, apriétalo! ¡Hay que ir a por todas! tira fuerte hay que luchar esta ronda eso es venga va, un tiro fuerte venga directos al balón, atacamos ahí venga fuerte arriba a ver, va va, arriba Volvemos, vamos, 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 volvemos, va Víctor, vamos, 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 dos minutos, va, hay que luchar esta ronda, vamos. Vamos, Víctor, ya, 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 1'40 nos queda, va, vamos, volvemos, va, 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 vamos, Víctor, hay que tocar el ritmo, va, 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 Último minuto, va, va, vamos, Víctor, hay que acabarlo, va, 40 segundos, Víctor, arriba. 30, va, 30, va, vamos, Víctor, lúchalo, va, fuerte, va, 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 rema, 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 15 segundos, va, tira, 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 arrancalo, 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 va, va. Sigue, 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 tiempo. 60. Hostia. Muchísimo. Muchísimo. Hay que decirte que tienes que empezar de lo mejor que necesitas. Ya, duele bien. Que aún varía por la restaña. ¡Gracias por ver el video! Joder, que jodida.